La reacción de Smith ahora después de que había tenido un primer minuto malo en este asalto, ahí está peleando otra vez. ¿Y sabes qué? No me parece que el Canelo agarró su punto de aire, la verdad, lo veo relajado, lo veo tranquilo, aunque lógicamente, lógicamente que el inglés quiere ganar, pero el Canelo... ¡Adiós! 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 ¡El Canelo Álvarez es campeón del mundo! ¡De nueva cuenta! ¡Campeón mundial! ¡Super Vuelte! ¡Una puñalada! ¡Le pone punto final al crédito! ¡Qué victoria del Canelo Álvarez! ¡Qué manera de conectar con la mano izquierda! ¡Y ahí!